¿Sabes por qué no les entiendes a los gringos cuando te dan inglés? Porque no sabes que hay sílabas estresadas. Una sílaba estresada es aquella sílaba que, dentro de una misma palabra, recibe la mayor entonación, recibe la mayor fuerza en cuanto a voz y duración. Por ejemplo, ellos no te van a decir snowman, ellos te van a decir snowman, snowman. Y tú te vas a quedar así como que, ¿snow qué? Por favor, no te muevas, imperdible esta clase. Básicamente, en el inglés no existen reglas de acentuación. Simplemente le vamos a llamar stressed syllables. Stressed syllables. No stressed. Stressed syllables. Sílabas estresadas o sílabas tónicas, como decimos en español. Tenemos aquí cinco casos de acentuación de sílabas en inglés. One syllable words. Palabras de una sola sílaba. La mayoría de palabras de una sola sílaba. Fíjate, siempre hay excepciones. Por eso te digo la mayoría. Como good. Aquí está fonéticamente. Tú lo vas a encontrar con un apóstrofo antes de la sílaba. Nosotros en español le colocamos la tilde sobre la vocal. Entonces aquí se pone este apóstrofo que indica el acento, que indica el estrés. Good. Bad. Might. Estas palabras son de una sola sílaba y normalmente se estresan, llevan el estrés, llevan la acentuación en esa sílaba. Bueno, hay algo que te quiero decir. Una regla general para estresar sílabas o una regla general en cuanto a stressed syllables en inglés es que la sílaba estresada siempre va a recaer sobre una vocal. Siempre, siempre es una vocal, al igual que en español. Otra regla es que siempre va a haber una sílaba estresada dentro de una palabra. No puede haber dos sílabas estresadas o tres. No, siempre va a ser una sola sílaba la que se pronuncie con mayor fuerza. La sílaba estresada se pronuncia con mayor fuerza en cuanto a entonación, volumen y con mayor duración que las demás sílabas. Eso recuérdalo. Tenemos two syllables de dos sílabas como father, silence, working. Estas palabras normalmente la mayoría se van a acentuar antes, o sea, en la primera sílaba como father, father, silence, working. Aquí están los acentos para eso cuando tú veas fonética y si ves que una palabra lleva aquí el apóstrofo, como en estos casos, ya sabrás que va acentuado en la primera sílaba. Father, silence and working. A los gringos no les entendemos porque nosotros queremos que pronuncien father, así como lo hacemos nosotros. Father, father, silence, working. Pero ellos no lo hacen así. Ellos simplemente tienen que, es parte de su ritmo, es parte de cómo hablan ellos el inglés. Entonces, ellos van a decir aquí father, father. De hecho, aquí es una schwa. Ya te había dicho en el video anterior que la schwa es un sonido muy débil. Entonces aquí sílaba estresada, fa, father. Silence. Aquí hay otra schwa, sonido débil. Working. Y una i cortita, de sonido débil. Father, silence, working. Por eso es que no les entendemos. Eso recuérdalo, para que te familiarices con este tema y sepas dónde tienen el acento las palabras. Caso número tres. Compound nouns. First syllable. Las palabras compuestas, como en este caso nouns, compuestos, llevan el estrés o la acentuación en la primera sílaba. Como es el caso de snowman, snowman. No es snowman, es snowman. Basketball. Basketball. Classroom. Classroom. Breakfast. Breakfast. Practicalo. Snowman. Muy bien. Basketball. Muy bien. Classroom. Very good. And breakfast. Muy bien. Ahora vamos al caso número cuatro. Los múltiplos de diez. Como es el caso de... Thirty. Aquí. Thirty. Forty. Forty. Fifty. Fifty. Sixty. Ahora tú. Muy bien. Seventy. Seventy. Muy bien. Caso número cinco. Reflexive pronouns. En los pronombres reflexivos se van a acentuar o van a ser tildados. Bueno, eso lo decimos en español. Va... La sílaba tónica que se va a acentuar es la segunda. En este caso, self. Como aquí. Myself. Yourself. 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 Herself. And ourselves. Un gringo nunca te va a decir... Por ejemplo... Do it for yourself. No te va a decir así. Te va a decir... Do it for yourself. Así. Do it for yourself. Casi, casi que solamente van a sonar las sílabas tónicas. Do it for yourself. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de pronunciación. Tenemos aquí tres columnas. First syllable. Second syllable. And third syllable. Tenemos aquí todas las palabras que se acentúan en la primer sílaba, en la segunda y en la tercera. Acompáñame a pronunciarlas, por favor. Teacher. Football. Ice cream. Mother. Yesterday. Aunque tenga tres sílabas esta palabra, aquí está el acento. Esta es la sílaba tónica. Yesterday. Yesterday. Elephant. Elephant. Ahora el acento en la segunda sílaba. Begin. Begin. Agree. De hecho, esta es schwa. Agree. Agree. Select. Select. Prefer. Prefer. Vanilla. 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 Fíjate bien. Neola. 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 Vanilla. Se prolonga y es más fuerte. Vanilla. Guerrilla. Guerrilla. Ahora en la tercera sílaba. Operation. Operation. Understand. Understand. Employee. Employee. Japanese. Japanese. Afternoon. Afternoon. Photographic. Photographic. Muy bien. Amigos, esto ha sido todo por ahora. No me resta más que decirles que, por favor, si les gustó el video, le den un like y lo compartan con todos sus amigos. Ya estoy de vacaciones, ya estoy de vacaciones, pero con muchas ganas de aprovechar mi tiempo de vacaciones aquí con ustedes. Hasta luego. Nos vemos.